Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan MiCondominio.com en El Solidario. El vecino Fernando Briseño plantea MiCondominio.com en esta alianza con El Solidario o Ancho, ¿me podría asesorar acerca de la falta de pago en el condominio, ya que me llegó una carta de un escritorio jurídico? ¿Qué está pasando ahí? Sí, Fernando, la solución es pagar. Te llega una carta de un escritorio jurídico porque seguramente ya la comunidad de propietarios, la junta de condominio, la empresa administradora ya han conversado contigo, ya han hecho las gestiones de la cobranza extrajudicial, te han planteado una solución de pago y si no hay una respuesta positiva de tu parte, una demostración de una voluntad de pago, te van a llevar a un proceso judicial basado en el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal que puede llegar incluso hasta la ejecución de tu vivienda para la cancelación de esa deuda. ¿Qué hay que hacer? Hay que pagar. Ah, no tengo ingresos suficientes, como creo que es uno de los casos que viene ahorita, no tengo ingresos suficientes. Bueno, vamos a meternos en algún programa, vecinos productivos, condominios productivos, vecinos emprendedores, vamos a reconvertirnos, vamos a ayudar a ese vecino a conectarse con sus familiares en el exterior, pero el condominio no se puede dejar de pagar porque esa es la esencia de nuestra existencia cotidiana y no puede estar carente de los recursos necesarios para mantener nuestra calidad de vida. RAFAT, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. RAFAT, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, y mantenimiento.